... Al sur de los sentidos, es el sugerente nombre del reportaje... ...con el que la onda local de Andalucía ha ganado la novena edición... ...del Premio Andalucía sobre Migraciones 2010... ...en la modalidad de televisión... ...el acto de entrega se ha celebrado en la localidad almeriense de Vícar... ...allí el consejero de Empleo, Manuel Recio... ...defendía el enriquecimiento social, cultural y económico... ...que supone la población inmigrante en nuestra comunidad. Su presencia entre nosotros nos ha enriquecido... ...nos ha convertido en un pueblo todavía más acogedor, si cabe... ...un pueblo más abierto... ...un pueblo mucho más sabio... ...un pueblo en suma que desea hacer posible... ...la plena integración social y la integración económica de los inmigrantes... ...tal y como garantiza el tercer plan de inmigración... ...que desde el gobierno de la Junta de Andalucía... ...vamos a poner en marcha para asegurar... ...la diversidad cultural de nuestra tierra. El galardón reconoce así un trabajo marcado por la multiculturalidad... ...donde niños y niñas que viven en Andalucía... ...pero de diferentes nacionalidades de origen... ...cuentan cómo perciben el mundo a través de sus sentidos... ...una apuesta por el reconocimiento mutuo y la convivencia... ...que ha recorrido toda Andalucía... ...a través de talleres y colegios e institutos de toda la comunidad. Bicha, tacto, oído, gusto, olfato, tímpano.